Mi hijo jugó acá en Oriental, él vino con 9 años a la ciudad y el club que nos quedaba más cerca y por afinidad con algunos muchachos trajimos a mi hijo al Oriental y él pudo jugar hasta los 13 años. A partir de ahí jugó un año en el Tacuarembó Fútbol Club y después en el Wander Juvenil. Y también en selecciones de Tacuarembó. Y bueno, usted acá, si bien es de Salto, es un hombre que en el fútbol de Tacuarembó es uno más y en este caso colaborando con la gente en rojo. Sí, sí, la idea, al igual que todos los que adquirimos algún número acá en el Oriental, lo hacemos con el espíritu de colaboración. Sabemos que mantener un club no es fácil y hay que trabajar mucho. Entonces uno trata de colaborar. Lo del premio, lo del premio sí es de arriba. Bueno, pero ¿se imaginaba que podía sacar el auto? Eh, hace mucho compro rifa y nunca saqué nada, así que no me lo imaginaba. Fue una sola. Siempre hay una primera vez. ¿Y le va a regalar alguno a los muchachos o lo va a agarrar por usted el auto? Bueno, vamos a tratar de que sea lo más útil posible. Vamos a ver si alguno de mis muchachos, de mis hijos, lo va a utilizar. Aunque estando en Montevideo, viste que no es fácil un auto allá, garaje, parar y todo lo demás. Pero veremos, veremos. Todavía estamos en etapa de espera. Vamos a repasar, ¿con qué número lo ganaste? Eh, 937. 937. Son cuatro números. Y el último era el 937, el último de los cuatro. Y bueno, el viernes de noche recibí la llamada del amigo Carabelli, diciéndome... Yo, la verdad, si no lo esperaba, ¿qué me decía? ¿Estabas esperando mi llamado? Dije, no, José Luis, contame qué te pasa que estoy acá. Y bueno, al final me dijo, sacaste el auto. No lo podía creer. ¿Fue el propio Carabelli que te vendió el número? Fue el propio Carabelli que me vendió el número. Fue el propio Carabelli. Y ese 937, ¿fue el original que elegiste o venía en combinación con el otro? El primero que tenía ahí, fue el primero que tenía ahí a mano y me lo dio. Bueno, estamos culminando el proceso hoy de lo que fue el... En su momento que ustedes tuvieron también el lanzamiento de la rifa. Hoy, con gusto, estamos entregando el auto Suzuki Cero Kilómetro, que era el premio mayor de la rifa. Ahora, podemos decir que fue una satisfacción, aparte de que fue una campaña bien hecha, que en realidad quedaron muy pocos números por venderse, pero que su producción nos va a permitir proyectar y hacer cosas en el club. Recién lo decía que dentro de pocos meses el club está cumpliendo sus 100 años, ahora en enero del 25, de manera que con ese producción seguramente vamos a organizar una linda celebración. El ganador del vehículo, que corría con la quiniela nocturna, el poseedor del número, digamos, del cupón. Cada cupón tenía cuatro números. Una linda rifa, porque en realidad son cuatro posibilidades en mil. Es el amigo Nelson Ardais, que tenía el cupón con el número 937, que fue el premio, el primer número de la quiniela nocturna. Nelson es un amigo, aparte en mi caso doble alegría, porque fui quien le vendí el número. Y sobre todo que es un colaborador vinculado también al deporte. Y bueno, las instituciones, digo, funcionan y tienen dinámica más o menos en la medida de que hayan grupos humanos. Oriental trabaja con grupos humanos, con buenos grupos, con ideas, con cosas que siempre hay por hacer. Ustedes ven cómo están los gimnasios, se lograron hacer remodelaciones gracias a un convenio con el ministerio. Pero bueno, siempre va a haber cosas por hacer.